Tenemos información de último minuto, nos vamos hasta el Callao, allí se encuentra nuestro compañero Víctor Castillo. Víctor, adelante. Albina, Gunter, estimados televidentes, muy buenas noches. Nuevamente se produce un fatal ataque en el Callao. En esta oportunidad hemos llegado a la cuadra 4 del Girón Simón Bolívar, porque aquí, en este preciso lugar, un padre de familia fue asesinado de varios disparos cuando se encontraba cerca a su domicilio. La zona ha sido coronada, los testigos fueron apoderados por la desesperación y la angustia ante tal escena y llevaron a la víctima hasta el hospital Daniel Alcides Carrión. Ya ha sido identificada, se llama Luis Alberto Sevilla Chirinos, de 37 años aproximadamente. Él se encuentra en este momento en este sector de salud y no se sabe todavía si es que ya ha perdido la vida o todavía los médicos pueden hacer algo al respecto. Pero por lo pronto extraoficialmente nos indican de que se trataría ya de un ajuste de cuentas que nuevamente tiñe de sangre las calles de Callao. Estamos a cuatro cuadras, compañeros, del Departamento de Investigación Criminal del Callao. Los familiares se encuentran muy cerca de esta zona, justamente conversando con la policía para ver qué más se sabe sobre este nuevo crimen. Muy bien, Víctor. Muchas gracias por esa información. Gracias.